Oh no, el doctor me da mucho miedo Oh querida mami, yo no quiero entrar allí Oh querida mami, quiero volver a casa Doctor aterrador, oh no vengas aquí Querido bebé, no debes tener miedo Te revisaré y veré si estás enfermo Querido bebé, no debes preocuparte Luego del chequeo te sentirás mejor Oh mami, me siento mucho mejor El doctor ya no es más aterrador Ya no tendré miedo, el chequeo terminó Cuando sea grande quiero ser un doctor Oh no, el doctor me da mucho miedo Oh mami, yo quiero estar allí Oh querida mami, quiero volver a casa Doctor aterrador, oh no vengas aquí Querido bebé, no debes tener miedo Te revisaré y veré si estás enfermo Querido bebé, no debes preocuparte Luego del chequeo te sentirás mejor Oh mami, me siento mucho mejor Doctor aterrador, el doctor ya no es más aterrador Ya no tendré miedo, el chequeo terminó Cuando sea grande quiero ser un doctor Oh no, el doctor me da mucho miedo Oh mami, yo no quiero entrar allí Oh querida mami, quiero volver a casa Doctor aterrador, oh no vengas aquí Querido bebé, no debes tener miedo Te revisaré y veré si estás enfermo Mi querido bebé, no debes preocuparte Luego del chequeo te sentirás mejor Oh mami, me siento mucho mejor El doctor ya no es más aterrador Ya no tendré miedo, el chequeo terminó Oh cuando sea grande quiero ser un doctor Vamos a una revisión Si estás mal lo ayudará Ay no mami, qué miedo Yo no quiero entrar allí Ay bebé, ¿dónde estás? Te tienes que vacunar Ven aquí, no da miedo No te tienes que preocupar Me siento mucho mejor Estoy más fuerte y sano Vacúnate, no da miedo Y es bueno para todos Vamos a una revisión Si estás mal lo ayudará Ay no mami, qué miedo Yo no quiero entrar allí Ay bebé, ¿dónde estás? Te tienes que vacunar Ven aquí, no da miedo No te tienes que preocupar Me siento mucho mejor Estoy más fuerte y sano Vacúnate, no da miedo Vacúnate, no da miedo Y es bueno para todos Vamos a una revisión Si estás mal lo ayudará Ay no mami, qué miedo Yo no quiero entrar ahí Ay, bebé, ¿dónde estás? Te tienes que vacunar Ven aquí, no da miedo No te tienes que preocupar Me siento mucho mejor Estoy más fuerte y sano Vacúnate, no da miedo Y es bueno para todos Miedo, Skippy Vamos a una revisión Si estás mal, lo ayudará Ay, no, mami, qué miedo Yo no quiero entrar ahí Ay, bebé, ¿dónde estás? Te tienes que vacunar Ven aquí, no da miedo No te tienes que preocupar Me siento mucho mejor Estoy más fuerte y sano Vacúnate, no da miedo Y es bueno para todos Vamos a una revisión Si estás mal, lo ayudará Ay, no, mami, qué miedo Yo no quiero entrar ahí Ay, bebé, ¿dónde estás? Te tienes que vacunar Ven aquí, no da miedo No te tienes que preocupar Me siento mucho mejor Me siento mucho mejor Estoy más fuerte y sano Vacúnate, no da miedo Vacúnate, no da miedo Y es bueno para todos Vamos a una revisión Si estás mal, lo ayudará Ay, no, mami, qué miedo Yo no quiero entrar ahí Ay, bebé, ¿dónde estás? Te tienes que vacunar Ven aquí, no da miedo No te tienes que preocupar Me siento mucho mejor Me siento mucho mejor Estoy más fuerte y sano Vacúnate, no da miedo Y es bueno para todos Oh, no, mi mano Yo tengo un raspón Hoy yo me quiero divertir Y ahora es complicado Tengo hambre Quiero algo de comer Mi pobre mano me duele La quiero detener No te preocupes Yo te ayudaré Hay tantas cosas por hacer Mientras sana tu mano No te preocupes Yo te ayudaré Toma un descanso Y estarás bien contigo Me quedaré Ponte tu ropa Oh, no, mi mano Yo tengo un raspón Oh, yo me quiero divertir Y ahora es complicado Oh, ayuda Quiero un cambio de ropa Mi pobre mano me duele La quiero detener No te preocupes No te preocupes Yo te ayudaré Hay tantas cosas por hacer Mientras sana tu mano No te preocupes Yo te ayudaré Toma un descanso Y estarás bien contigo Me quedaré Gracias, bebé Gracias, bebé Oh, no, mi mano Yo tengo un raspón Oh, yo me quiero divertir Y ahora es complicado Oh, ayuda Yo quiero ir a jugar Mi pobre mano Mi pobre mano me duele Lo quiero detener No te preocupes Yo te ayudaré Hay tantas cosas por hacer Mientras sana tu mano No te preocupes Yo te ayudaré Toma un descanso Y estarás bien contigo Me quedaré ¡Oh, no, mi padre! Mi super padre Es tan grande y fuerte Nunca ningún germen Para derrotar a papá Oh, mi super padre Es tan grande y fuerte Nunca ningún germen Para derrotar a papá Padre, no te penes Oh, mi super padre Es tan grande y fuerte Te quiero mucho, papá Oh, mi super padre O sea, como papá O sea, como papá Como le va a llorar Se ha enfermado papá O sea, como papá O sea, como papá Se ha de sentirme bien Y yo lo puedo cuidar Oh, mi super padre Es tan grande y fuerte Nunca ningún germen Para derrotar a papá Oh, mi super padre Oh, mi super padre Es tan grande y fuerte Nunca ningún germen Para derrotar a papá Padre, no te penes Oh, mi super padre Es tan grande y fuerte Te quiero mucho, papá Te quiero mucho, papá Necesito a papá Oh, mi super papá Qué miedo Qué miedo Oh, no puedo dormir Hay un monstruo aquí Papi, ayúdame Mi papá Es muy fuerte Es un super papá Te quiero Te quiero Mi papá Es genial Es un super papá Quiero ser como tú Necesito a papá Oh, mi super papá Qué miedo Qué miedo Oh, me voy a caer No me quiero lastimar Papi, ayúdame Mi papá Es muy fuerte Es un super papá Te quiero Te quiero Mi papá Es genial Es un super papá Quiero ser como tú Necesito a papá Oh, mi super papá Está oscuro Está oscuro Está oscuro Oh, no la lluvia cae No me quiero mojar Papi, ayúdame Mi papá Mi papá Es muy fuerte Es un super papá Te quiero Te quiero Mi papá Es genial Es un super papá Quiero ser como tú Mi papá Mi papá Me quiero dañar Me quiero dañar Mi querida mami Me viene a ayudar Quiero a mi mami Quiero ser como tú El mami Trabaja muy duro Todo el día Ella es tan lista Que todo lo puede hacer Pido su ayuda Pido su ayuda Ella viene corriendo La, 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 la Quiero ser como tú Estoy muy triste Perdí mi juguete Que alguien me ayude Lo quiero encontrar Mi querida mami Me viene a ayudar Quiero a mi mami Quiero ser como tú Mi mami Trabaja muy duro Todo el día Ella es tan lista Que todo lo puede hacer Si pido su ayuda Ella viene corriendo La, 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 la Quiero ser como tú Oh, no, qué miedo Me voy a perder Que alguien me ayude No me quiero dañar Mi querida mami Me viene a ayudar Quiero a mi mami Quiero ser como tú Mi mami Trabaja muy duro Todo el día Ella es tan lista Que todo lo puede hacer Si pido su ayuda Ella viene corriendo La, 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 la Quiero ser como tú Mi mami Trabaja muy duro Todo el día Ella es tan lista Que todo lo puede hacer Si pido su ayuda Ella viene corriendo La, 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 la Quiero ser como tú Estoy triste Me voy a caer Que alguien me ayude No me quiero dañar Querida mami Me viene a ayudar Quiero a mi mami Quiero ser como tú ¡Sí! 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 Oh, atrapado Estoy aquí atrapado En la prisión ya Quisiera yo escaparme Tengo poderes O son super poderes O son super poderes Quiero escaparme Usando mis poderes Tengo poderes O son super poderes Quiero escaparme Usando mis poderes Escapar de la prisión Tal vez sea difícil Más debo yo intentar Escapar de la prisión Escapar de la prisión Tal vez sea difícil Más debo yo intentar Escapar de la prisión Oh, atrapado Estoy aquí atrapado En la prisión ya Quisiera yo escaparme Tengo poderes O son super poderes Quiero escaparme Usando mis poderes Tengo poderes O son super poderes Quiero escaparme Usando mis poderes Escapar de la prisión Tal vez sea difícil Más debo yo intentar Escapar de la prisión Tal vez sea difícil Y si más debo yo intentar Oh, atrapado Estoy aquí atrapado De la prisión ya Quisiera yo escaparme Tengo poderes O son super poderes Quiero escaparme Usando mis poderes Tengo poderes O son super poderes Quiero escaparme O son super poderes Escapar de la prisión Tal vez sea difícil Más debo yo intentar Escapar de la prisión Tal vez sea difícil Más debo yo intentar De prisión salimos esta vez Atraparemos Atraparemos la nave Y la encerraremos Oh no no, oh no no Atrapado en la prisión Como haré para escaparme de aquí Atrapado en la prisión Atrapado en la prisión Como haré para escaparme de aquí Atrapado en la prisión Como haré ¿Cómo haré? Atrapado en la prisión Como haré para escaparme de aquí Atrapado en la prisión Ya lo sé Ya lo sé Cómo voy a escapar, seguiré el plan Y así saldré de aquí, escapar de la prisión Ya lo sé, ya lo sé Cómo voy a escapar, seguiré el plan Y así saldré de aquí, escapar de la prisión Oh no, no, malo es, atrapado en la prisión Cómo haré para escaparme de aquí, atrapado en la prisión Cómo haré, cómo haré, atrapado en la prisión Cómo haré para escaparme de aquí, atrapado en la prisión Ya lo sé, ya lo sé Cómo voy a escapar, seguiré el plan Y así saldré de aquí, escapar de la prisión Ya lo sé, ya lo sé Cómo voy a escapar, seguiré el plan Y así saldré de aquí, escapar de la prisión Oh no, no, malo es, atrapado en la prisión Como haré para escaparme de aquí, atrapado en la prisión Terminó, terminó, divertido Puedo jugar siempre conmigo Puedo disfrutar, escapar de la prisión Oh, estamos encerrados en el cuaque mal No podemos escapar, ¿dónde está la llave o no? ¿Qué debemos hacer para salir de aquí? Oh mi amigo, ¿qué debemos hacer para escapar? Oh, estamos encerrados en el cuarto, qué mal No podemos escapar, ¿dónde está la llave o no? ¿Qué debemos hacer para salir de aquí? Oh mi amigo, ¿qué debemos hacer para escapar? Desafío de escapar, el cuarto es tan duro Encontremos la forma de irnos rápidamente Desafío de escapar, el cuarto es tan duro Encontremos la forma de irnos rápidamente Oh, estamos encerrados en el cuarto, qué mal No podemos escapar, ¿dónde está la llave o no? ¿Qué debemos hacer para salir de aquí? Oh mi amigo, ¿qué debemos hacer para escapar? Desafío de escapar, el cuarto es tan duro Encontremos la forma de irnos rápidamente Desafío de escapar, el cuarto es tan duro Encontremos la forma de irnos rápidamente Oh, ahora es divertido saltar dentro de este cuarto Tenemos que hallar la llave, ¿dónde está la llave? Saltando, saltando, hurra, es divertido O encontremos la llave, ¿dónde está? Desafío de escapar, el cuarto es tan duro Encontremos la forma de irnos rápidamente Desafío de escapar, el cuarto es tan duro Encontremos la forma de irnos rápidamente Oh, lo logramos, el desafío ha terminado Oh, no es tan difícil cuando estamos juntos Oh, lo logramos, el desafío ha terminado Oh, cuando estamos juntos, nada es tan difícil Me quiero divertir, ¿qué estás haciendo, papi? Ven a jugar conmigo, oh, quiero jugar contigo Oh, el bebé está malo, no molestes a papi Papi está muy ocupado, ahora no puede jugar contigo Oh, ahora ya lo sé, papi está muy ocupado No lo molestaré, jugaremos cuando papi esté libre Me quiero divertir, ¿qué estás haciendo, papi? Ven a jugar conmigo, oh, quiero jugar contigo Oh, el bebé está malo, no molestes a papi Papi está muy ocupado, ahora no puede jugar contigo Oh, ahora ya lo sé, papi está muy ocupado No lo molestaré, no lo molestaré No lo molestaré, jugaremos cuando papi esté libre No lo molestaré, jugaremos cuando papi esté libre Me quiero divertir, ¿qué estás haciendo, papi? Ven a jugar conmigo, oh, quiero jugar contigo Oh, el bebé está malo, no molestes a papi Papi está muy ocupado, ahora no puede jugar contigo Oh, ahora ya lo sé, papi está muy ocupado No lo molestaré, no lo molestaré Mi amigo, solo ve y mira de nuevo No hay monstruos aquí, llaves, ven aquí, juega conmigo Recuerda que al jugar aquí debes tener cuidado Prueba el agua ahora, prueba el agua ahora Ese es el consejo para ir a nadar, querido Hagamos calentamiento No hay algo aterrador aquí, monstruo bajo el agua ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Monstruo bajo el agua, uno está aterrador No te preocupes, mi amigo, solo ve y mira de nuevo No hay monstruos aquí, llaves, ven aquí, juega conmigo Recuerda que al jugar aquí debes tener cuidado Prueba el agua ahora, prueba el agua ahora Ese es el consejo para ir a nadar, querido No hay ningún monstruo aquí No hay algo aterrador aquí, monstruo bajo el agua ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Monstruo bajo el agua, uno está aterrador No te preocupes, mi amigo, solo ve y mira de nuevo No hay monstruos aquí, llaves, ven aquí, juega conmigo Recuerda que al jugar aquí debes tener cuidado Prueba el agua ahora, prueba el agua ahora Ese es el consejo para ir a nadar, querido Oh, no estoy tan triste, me estoy cayendo Alguien que me ayude, no me quiera lastimar Mi querida mami, vendrá a ayudarme Oh, te amo mami, quiero ser como tú Oh, mi querida mami, trabaja todo el día Mami es muy lista, ella lo hace todo Si necesito ayuda, ella viene enseguida La, 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 quiero ser como tú Oh, no estoy tan triste, perdí mi juguete Alguien que me ayude a encontrar mi juguete Oh, mi querida mami, vendrá a ayudarme Oh, te amo mami, quiero ser como tú Oh, mi querida mami, trabaja todo el día Mami es muy lista, ella lo hace todo Si necesito ayuda, ella viene enseguida La, 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 quiero ser como tú Oh, no tengo miedo, me estoy alejando Alguien que me ayude, no me quiera lastimar Oh, mi querida mami, vendrá a ayudarme Oh, te amo mami, quiero ser como tú Oh, mi querida mami, trabaja todo el día Mami es muy lista, ella lo hace todo Si necesito ayuda, ella viene enseguida La, 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 quiero ser como tú Oh, mi querida mami, trabaja todo el día Mami es muy lista, ella lo hace todo Si necesito ayuda, ella viene enseguida La, 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 quiero ser como tú Oh, no estoy asustado, me estoy cayendo Alguien que me ayude, no me quiera lastimar Oh, mi querida mami, vendrá a ayudarme Oh, te amo mami, quiero ser como tú Perros y gatos Perros y gatos dan un sesón Al pelear uno Perros y gatos suelen mucho pelear Gatos y perros se pelean Así Los gatos ágiles subirán y no caerán Los perros fuertes son y muy rápidos también Me puedes explicar o por qué han de pelear Pero al final ya verás, la amistad ya fará Perros y gatos dan un sesón Al pelear uno Perros y gatos suelen mucho pelear Gatos y perros se pelean Así Los gatos ágiles subirán y no caerán Los perros fuertes son y muy rápidos también Me puedes explicar o por qué han de pelear Pero al final ya verás, la amistad ya fará Perros y gatos dan un sesón Al pelear uno Perros y gatos y gatos suelen mucho pelear Gatos y perros se pelean Así Los gatos ágiles subirán y no caerán Los perros fuertes son y muy rápidos también Me puedes explicar o por qué han de pelear Pero al final ya verás, la amistad ya fará Una gran casa construiré Construiré, construiré Una gran casa construiré Construiré, construiré Una gran casa construiré Construiré, construiré Una gran casa construiré Con el color rojo Una gran casa construiré Construiré, construiré Construiré Una gran casa construiré Con el color rojo Una gran casa construiré Con el color rojo Una gran casa construiré Construiré, construiré Construiré Una gran casa construiré Con el color azul, sí Una gran casa construiré, construiré, construiré Una gran casa construiré con el color azul, sí Una gran casa construiré, construiré, construiré Una gran casa construiré con el color azul, sí Una gran casa construiré con el color azul, sí Una gran casa construiré, construiré, construiré Una gran casa construiré con el color verde Una gran casa construiré, construiré, construiré Una gran casa construiré con el color verde Una gran casa construiré, construiré, construiré Una gran casa construiré con el color verde Una gran casa construiré, construiré, construiré Una gran casa construiré con el color verde Hay basura en todas partes, mal está Hay basura en todas partes, mal está ¿Quién ha sido? ¿Quién será? ¿Quién ha podido dejar? La basura en todas partes, mal está Oh amigo, no debemos ensuciar Oh amigo, no debemos ensuciar Hoy la calle sucia está, deberíamos limpiar Oh amigo, no debemos ensuciar Hay basura en todas partes, mal está Hay basura en todas partes, mal está ¿Quién ha sido? ¿Quién será? ¿Quién ha podido dejar? La basura en todas partes, mal está Oh amigo, no debemos ensuciar Oh amigo, no debemos ensuciar Hoy la calle sucia está, deberíamos limpiar Oh amigo, no debemos ensuciar Oh amigo, no debemos ensuciar Oh amigo, no debemos ensuciar Hoy la calle sucia está, deberíamos limpiar Oh amigo, no debemos ensuciar Oigan niños, no debemos ensuciar Si decidan ensuciar, alto precio pagarán Recordemos, ensuciar está muy mal Lo aprendido ensuciar está muy mal Lo aprendido ensuciar está muy mal La basura limpiaré, todo limpio dejaré Recordemos, ensuciar está muy mal Oh mira, llegaron ya Un batido he de comprar Mira, puedo elegir ¿Qué sabor será? Oh, ¿qué sabor será? Mi batido y su color Anaranjado que manjar Oh, lo quiero ya Hacer el batido ya Comenzar a preparar Ingredientes y batir Oh, lo quiero ya Batidos que manjar Delicioso ha de estar Oh, batidos y que sí Oh, lo quiero ya Mira, checarancha Un batido he de comprar Mira, puedo elegir ¿Qué sabor será? ¿Qué sabor será? Mi batido y su color A batido que manjar Oh, lo quiero elegir ¿Qué sabor será? ¿Qué sabor será? Mi batido y su sabor A batirlo que manjar Oh, lo quiero ya Hacer el batido ya Comenzar a preparar Ingredientes y batir Oh, lo quiero ya Oh, lo quiero ya Batidos que manjar Oh, lo quiero ya Hacer el batido ya Hacer el batido ya Comenzar a preparar Ingredientes y batir Oh, lo quiero ya Batidos que manjar Delicioso ha de estar Oh, batidos que sí Oh, lo quiero ya Oh, lo quiero ya ¡Oh, lo quiero ya! Oh, no, lloro el bebé Oh, no, lloro el bebé Hambre puede tener Aquí está tu biberón Oh, no, eso está mal Oh, no, eso está mal Oh, bebé Eso está mal Aquí está tu biberón Oh, no, eso está mal Oh, no, eso está mal Oh, bebé Eso está mal Aquí está tu biberón Oh, oh, llami, llami Oh, oh, llami, llami Cuando te siento así Toma tu biberón Oh, no, lloro el bebé Oh, no, lloro el bebé Hambre puede tener Aquí está tu biberón Oh, no, eso está mal Oh, no, eso está mal Oh, bebé Eso está mal Aquí está tu biberón Oh, no, eso está mal Oh, no, eso está mal Oh, bebé Eso está mal Aquí está tu biberón Oh, oh, yummy, yummy Oh, oh, yummy, yummy Cuando te sientas así Toma tu biberón Oh, no, llora el bebé Oh, no, llora el bebé Angle puede tener Aquí está tu biberón Oh, no, eso está mal Oh, no, eso está mal Oh, bebé, eso está mal Aquí está tu biberón Oh, no, eso está mal Oh, no, eso está mal Oh, bebé, eso está mal Aquí está tu biberón Oh, oh, yummy, yummy Oh, oh, yummy, yummy Cuando te sientas así Toma tu biberón Toma tu biberón Me encanta jugar con amigos Juego aquí, juego allí La pelota va a caer Mi cabeza me duele Mi pupa duele un montón Oh, amigo, oh, amigo Oh, amigo, ayúdame Quiero jugar más juegos Quítame el dolor Amigo, estás herido Lo haré desaparecer Ahora puedes jugar más Y ten más cuidado Me encanta jugar con amigos Monto en bici por ahí Oh, no me voy a caer Mi cabeza me duele Mi pupa duele un montón Oh, amigo, ayúdame Quiero jugar más juegos Quítame el dolor Amigo, estás herido Para desaparecer Ahora puedes jugar más Y ten más cuidado Me gustan las escaleras Corriendo aquí, corriendo allí Corriendo aquí, corriendo allí Oh, no me voy a caer Mi rodilla me duele Mi pupa duele un montón Oh, amigo, oh, amigo, ayúdame Quiero jugar más juegos Quítame el dolor Amigo, estás herido Lo haré desaparecer Ahora puedes jugar más Y ten más cuidado Y ten más cuidado 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 Márchate 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 Hay que esconderse del oso Porfa, márchate Las abejas vienen hacia aquí Márchate, márchate Escóndete de las abejas Porfa, márchate Porfa, márchate Porfa, márchate Porfa, márchate Escóndete Escóndete del caimán Márchate, márchate Márchate, márchate Hay que esconderse del caimán Me voy corriendo Déjame ver quién está ahí Es un león o hipopótamo Es un león o hipopótamo Déjame ver quién está ahí Oh, es un león Hola, león Viene aquí, aquí Márchate, márchate Márchate Escóndete del león Porfa, márchate Escóndete del león Márchate, márchate Escóndete del león Me voy corriendo Tengo un lápiz mágico Vamos a ver qué hace Rojo, amarillo, azul Lo volveré a pintar Naranja, verde, rosa Lo volveré a pintar Ya desapareció el color Tengo el lápiz mágico Rojo, amarillo, azul Lo volveré a pintar Naranja, verde, rosa Lo volveré a pintar Ya Oh, desapareció el color Tengo el lápiz mágico Rojo, amarillo, azul Lo volveré a pintar Naranja, verde, rosa Lo volveré a pintar Ya Tengo un lápiz mágico Vamos a ver qué hace Rojo, amarillo, azul Lo volveré a pintar Naranja, verde, rosa Lo volveré a pintar Ya O desapareció el color Tengo el lápiz mágico Rojo, amarillo, azul Lo volveré a pintar Naranja, verde, rosa Lo volveré a pintar Ya Tengo un lápiz mágico Vamos a ver qué hace Rojo, amarillo, azul Lo volveré a pintar Naranja, verde, rosa Lo volveré a pintar Ya O desapareció el color Tengo el lápiz mágico Rojo, amarillo, azul Lo volveré a pintar Naranja, verde, rosa Lo volveré a pintar Ya Tengo un lápiz mágico Vamos a ver qué hace Rojo, amarillo, azul Lo volveré a pintar Naranja, verde, rosa Lo volveré a pintar Ya Tengo un lápiz mágico Vamos a ver qué hace Rojo, amarillo, azul Lo volveré a pintar Naranja, verde, rosa Lo volveré a pintar Ya El padre del bebé Se va a trabajar Y el bebé Se quiere ir con él Tranquilo, cariño Contigo volveré Y luego el bebé Vuelve a casa a jugar El pequeño bebé Está jugando solo Tiene que esperar Que papá llegue a casa Papi te echó de menos Por favor, ven a casa El pequeño bebé Sigue esperando a su papá El padre del bebé Llega de trabajar El pequeño bebé Está contento de verle Ha sido un buen niño Toma un regalito Vamos a jugar Vamos a jugar juntos Felices tú y yo El padre del bebé El bebé se va a trabajar El bebé se va a trabajar Y el bebé se quiere ir con él Tranquilo, cariño Contigo volveré Y luego el bebé Vuelve a casa a jugar El pequeño bebé Está llorando solito Tiene que esperar Que papá llegue a casa Papi te echó de menos Por favor, ven a casa El pequeño bebé Sigue esperando a su papá El padre del bebé Llega de trabajar El pequeño bebé Está contento de verle Ha sido un buen niño Toma un regalito Vamos a jugar juntos Felices tú y yo Cinco bebés saltando en el jardín Uno se cae y se da un corcorrón El bebé llama a su madre Y ella dice No más bebés saltando en el jardín Cuatro bebés saltando en el sofá Uno se cae y se da un corcorrón El bebé llama a su madre Y ella dice No más bebés saltando en el sofá Tres bebés saltando en la mesa Uno se cae y se da un corcorrón El bebé llama a su madre Y ella dice No más bebés saltando en la mesa Tres bebés saltando en el sofá Y ella dice Uno se cae y se da un corcorrón El bebé llama a su madre Y ella dice No más bebés saltando en la cama No más bebés saltando en el sofá Tres bebés saltando en la cama Un bebé saltando en la pelota, uno se cae y se da un cascorrón, el bebé llama a su madre y ella dice ¡Todos mis bebés se van a dormir ya! ¡Todos mis bebés se van a dormir! Y lo cierra la boca y lo da a tu nariz, cuando estornudes solo haz lo que te he dicho ¡Oh! ¿Qué es ese olor? Quiero estornudar, hachís, mi nariz me está picando Quiero estornudar, me siento mal, 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 oh mami, quiero que se vaya el picor Con cielo vamos a sonar tu nariz, estornudar es normal, tranquilo Tierra la boca y lava tu nariz, cuando estornudes solo haz lo que te he dicho ¡Oh! ¿Qué es ese olor? Quiero estornudar, hachís, mi nariz me está picando Cuando quiero estornudar, me siento mal, 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 oh mami, quiero que se vaya el picor Con cielo vamos a sonar tu nariz, estornudar es normal, tranquilo Tierra la boca y lava tu nariz, cuando estornudes solo haz lo que te he dicho ¡Oh! ¿Qué es ese olor? Quiero estornudar, hachís, mi nariz me está picando Quiero estornudar, quiero estornudar, me siento mal, 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 oh mami, quiero que se vaya el picor Con cielo vamos a sonar tu nariz, estornudar es normal, tranquilo Tierra la boca y lava tu nariz, cuando estornudes solo haz lo que te he dicho El bebé está jugando en casa, alguien llama quién es Yo iré a abrir la puerta, vamos a ver quién es Oh no, bebé, no vayas, no abras la puerta, extraños Tienes que comprobar que no es un tipo malo Toc, 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 ¿quién está ahí? Miremos por la puerta Tiene culmillos y da mucho miedo ¡Oh! ¡Es el tipo malo! Espera, mira otra vez, vamos a preguntar quién es Hola, soy yo tu amigo Abramos la puerta Toc, 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 ¿quién está ahí? Miremos por la puerta Tengo juguetes al a jugar Oh no, es el tipo malo No saldremos de afuera, tú eres el tipo malo No le abras la puerta, es peligroso Toc, 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 ¿quién está ahí? Miremos por la puerta Parece grande y da mucho miedo, es el tipo malo Espera, mira otra vez, vamos a preguntar quién es Hola, soy yo, papá está aquí Abramos la puerta Escúchame, bebé, no abras la puerta, extraños Tienes que comprobar que no es un tipo malo Así se lleva la camisa, camisa, camisa Así se lleva la camisa, pronto en la mañana Así se lleva la camisa, camisa, camisa Así se lleva la camisa, pronto en la mañana Así se llevan los calcetines, calcetines, calcetines Así se llevan los calcetines pronto en la mañana Así se lleva el gorro, el gorro, el gorro Así se lleva el gorro pronto en la mañana Así se lleva el gorro, el gorro, el gorro Así se lleva el gorro pronto en la mañana Así se llevan los pantalones, pantalones, pantalones Así se llevan los pantalones pronto en la mañana Así se llevan los pantalones, pantalones, pantalones Así se llevan los pantalones pronto en la mañana Así se llevan los zapatos, zapatos, zapatos Así se llevan los zapatos pronto en la mañana Así se llevan los zapatos, zapatos, zapatos Así se llevan los zapatos pronto en la mañana Así se viste para ir al cole, ir al cole, ir al cole Si se dice para ir al cole pronto en la mañana Yo juego en el jardín, yo juego en el jardín Que ay, 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 no me hace sentir miedo Yo juego en el jardín, yo juego en el jardín Que ay, 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 no me hace sentir miedo Oh, no, ¿quién está ahí? Oh, no, ¿quién está ahí? Tengo miedo, oh, no hay una arena ahí Amigo tranquilo, amigo tranquilo Es solo un juguete y ya no tengas más miedo Amigo tranquilo, amigo tranquilo La, 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 no tengas más miedo Yo juego en la casa, yo juego en la casa Que ay, 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 no me hace sentir miedo Yo juego en la casa, yo juego en la casa Que ay, 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 no me hace sentir miedo Oh, no, ¿quién está ahí? Oh, no, ¿quién está ahí? Tengo miedo, oh, no hay una arena ahí Amigo tranquilo, amigo tranquilo Es solo un juguete y ya no tengas más miedo Amigo tranquilo, amigo tranquilo La, 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 no tengas más miedo Yo juego en la casa, yo juego en la casa Que ay, 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 no me hace sentir miedo Yo juego en la casa, yo juego en la casa Que ay, 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 no me hace sentir miedo Oh, no, ¿quién está ahí? Oh, no, ¿quién está ahí? Tengo miedo, oh, no hay una arena ahí Amigo tranquilo, amigo tranquilo Es solo un juguete y ya no tengas más miedo La, 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 la No puedo ir al cole hoy Mami, estoy malo Oh, no, estoy malo Me siento muy mal Oh, no, estoy malo No puedo ir al cole Oh bebé déjame mirar, a ver si estás malo Oh no, 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 ¿por qué me mientes? Tú no estás malo, levanta y iré al cole ya Oh no, no, no lo he hecho mal, no volveré a hacerlo Mentir está mal, mentir está mal Me levantaré e iré al cole ahora Oh la 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 la, ya lo sé, ir al cole es muy guay Puedes aprender, jugar con amigos La 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 la, ir al cole es muy guay No puedo ir al cole hoy, a mí estoy malo Oh no, estoy malo, me siento muy mal Oh no, estoy malo, no puedo ir al cole Oh bebé déjame mirar, a ver si estás malo Oh no, 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 ¿por qué me mientes? Tú no estás malo, levanta y iré al cole ya Oh no, 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 no he hecho mal No volveré a hacerlo Mentir está mal, mentir está mal Me levantaré e iré al cole ahora Oh la 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 la, ya lo sé, ir al cole es muy guay Puedes aprender, jugar con amigos La 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 la, ir al colegio es muy guay Ir al colegio es muy guay